Hola, me llamo Antonio Hinojosa y os vamos a explicar las dos interfaces del proyecto Me Facilita de la Fundación Vodafone. Hola, yo soy Olga y os voy a explicar que una de las interfaces es para las personas de apoyo. Las personas de apoyo a veces son profesionales y otras veces son familiares. La interfaz de persona de apoyo se usa a través de una página web y sirve para crear apoyos. La interfaz de la persona usuaria final, que es la que consulta los apoyos, tiene que estar instalada en un móvil o en una tablet. En esa app, el usuario final puede consultar los apoyos que le ha creado su persona de apoyo. Ahora os vamos a poner un ejemplo de la Fundación Ademo, cómo poner una mesa de un comedor. Ahora QR, le damos, ya tengo que coger el QR, a ver si lo pillamos, lo hemos pillado, ya. Damos a la foto. Alguien mene las cosas sucias en el lavavajillas. Pasamos a la siguiente foto. Otra persona limpia las mesas con la pelleta. Alguien va llenando las jarras con agua. Los demás colocan las bandejas en las mesas. Ahora se van de foto.